Gracias, Lendacari. En aras de la cortesía parlamentaria le pido que escuche también las valoraciones que le voy a transmitir sobre esta materia. En toda esta historia hay tres actitudes que realmente nos causan estupor, no tanto asombro, porque en política ya vemos que pasan cosas cada vez más extrañas, pero sí cierto estupor. Por un lado, la actitud del Partido Nacionalista Vasco, que en una actitud maquiavélica antepone los intereses partidistas, sus propios intereses políticos, a los intereses de la ciudadanía vasca que tanto dice defender. El documento firmado por José Antonio Alonso y Osuor Coreca contiene una cláusula que señala que si la transferencia se llevase a cabo antes de septiembre de 2010, lo será previo acuerdo con el grupo parlamentario del PNV en el Congreso, cláusula firmada no precisamente para defender los intereses de los vascos, sino para invitar a impedir que el Gobierno que usted preside pueda rentabilizar el éxito de alcanzar la transferencia. Y para retrasar también dicha transferencia, antes urgente y necesaria, y ahora una simple excusa para servir a sus intereses propios. Hay más cosas. Está la actitud del presidente del Gobierno Zapatero no por habitual en sus realmente penosos años de gobierno menos censurable. Para lograr aprobar sus presupuestos se deja chantajear por el Partido Nacionalista pactando lo contrario de lo que usted y el vicepresidente tercero habían acordado, dejándole a usted a los pies de los caballos. Conocemos al presidente español y realmente no nos sorprende nada. Como no tiene principios, pactará con quien sea lo que sea para salvar la votación parlamentaria que toque en cada momento. Sea esta los presupuestos, sea esta el Estatuto de Cataluña, sea la ley del aborto o su penúltima ocurrencia. Pero al presidente español ya lo conocemos y solo nos queda padecerlo de la mejor manera posible el tiempo que le queda en la presidencia. Pero usted, señor Rendacari, usted es quien ha quedado, creo yo, en peor lugar en toda esta historia. Usted fue quien prometió que dicha transferencia sería efectiva el día 1 de enero y no va a ser capaz nuevamente de cumplir su propia palabra. Usted nos dice que si el Gobierno Socialista de Zapatero y el PNV pretenden retrasar la competencia le tendrán enfrente. Pero ¿cómo podemos creerle? ¿Qué va a hacer para convencer a Zapatero o mejor en este caso, qué le va a ofrecer al presidente del Gobierno para revertir el pacto al que ha llegado con los nacionalistas? ¿Qué va a hacer para que rectifique? ¿Qué puede hacer usted? Realmente, ¿qué puede hacer? ¿Qué credibilidad tiene a estas alturas del partido? ¿En qué lugar queda? Antes prometió una fecha. Después de que su compañero de partido y presidente del Gobierno le haya dejado en muy mal lugar, nos dice que lo importante no es tanto el tiempo sino el contenido. ¿En qué quedamos? ¿Es urgente o es más importante el contenido? Díganos, ¿tiene usted esperanza en que pueda ser factible en la fecha que prometió o lo deja realmente por imposible? A primera hora de la mañana le he escuchado decir que seguramente, seguramente no sea posible. Usted ha hablado además de urgencia, de que la transferencia es urgente. Ahora resulta que no sabemos si es urgente, si no es urgente o si lo importante es el contenido. Ya digo que esta jugarreta que le han hecho le deja en muy mal lugar, le deja en evidencia, muestra sus limitaciones y ciertas incapacidades. Y para terminar, repasemos. Incumple su promesa de reducir altos cargos y personal de confianza. Incumple su promesa de racionalizar el entramado institucional vasco. Incumple ahora su promesa de lograr la transferencia de políticas activas de empleo para el día 1 de enero. ¿Cuál será su próxima promesa incumplida, señor Lendagari? Gracias.